bueno chicos hoy os vengo a enseñar cómo conseguir la skin de la luchadora la nuda y será complicado porque mucha gente ya habéis abierto más de la mitad de los regalos vaya ya tendréis todos los regalos abiertos pero hay una manera de conseguirla estos tres días antes que simplemente bueno como veréis esta cuenta es secundaria claro no tengo aquí nada ni skins ni mochilas ni picos tengo el pico de esto y no tengo nada completado es una de estas nuevas porque en la principal ya cogí el skin del árbol y no podía hacerlo vaya si habéis cogido cualquier cosa en plan que no sea de estos regalos de aquí no podéis hacerlo si habéis cogido alguno de estos de la derecha no podéis hacerlo así que os le aconsejo que os cojáis una cuenta secundaria tal vale lo primero que tenemos que hacer es ir abriendo de izquierda a derecha y es importante bueno no sé si es importante o no agitar antes de abrir los regalos vaya porque en el tutorial que vi yo lo hacían y luego le estaba el skin lo que pasa es que el tutorial que vi yo era en inglés y no nos lo quería pasar así en plan mira si quería hacer el vídeo yo mismo ahora este otro regalo lo agitamos lo abrimos y nos toca para el pico este mirador mentalado bastante bueno bueno nos hemos puesto la cuenta principal vaya aquí agitamos este regalo tal lo abrimos y nos toca el cortador que es sencillo joder han tocado los dos picos buenos uno al lado del otro tío luego la cuenta secundaria lo lo conseguí ayer el pico ese agitamos este grande este este grande siempre da el este que es feísimo 10 es que dices tú es el ralo más grande y luego te da un control de estos de mierda ah no mira pues ha dado aquí el baile vaya bueno el baile de la bola de nieve lo tenemos ahí vale abrimos este rojito de aquí lo agitamos lo abrimos vale esto es como de los peores regalos que te puede tocar en lo que viene siendo todo el evento de estos de pantalla y creo que me tocó ese si no fue ese fue el que tiene luego el este de los si es vaya vamos a mantener aquí para abrir abrimos el abrito aéreo abrimos este de aquí mismo agitamos mantenemos pulsado aquí para abrirlo y este que nos toca es un camuflaje de armas es bonito pero me recuerda al que pusieron el año pasado que había que comprar y me pone un poco de los medios agitamos este abrimos y el descenso efectivo que es que fue como el segundo regalo que me tocó y casi lloro tío el regalo de todos mantenemos esto para abrir lo abrimos y bien envuelto en bien lindo vale ya solo nos quedan dos regalitos y veréis que esto funciona eh que esto no es mentira ni nada esto funciona 100% lo abrimos y aquí tenemos este fue el primer momento con navidades bestiales madre mía que asco todo y ya el momento de la verdad el regalito grande lo agitamos por si acaso pero quiero liarla lo abrimos y vale uff luchador a la nuda si 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 funciona si funciona bueno como veis poca gente lo podrá conseguir así porque supongo que habréis abierto alguno de los regalos de la derecha tal pero bueno veis que funcionaba ya estos regalos de la derecha los habrá abierto mucha gente porque ahí es donde está este vamos a abrir este calcetín que creo que solo daba desafíos y si solo da desafíos vaya vale pues vamos a abrir esta posada vamos a ponernos la espina y todo mochilas no tenemos mochilas vaya vamos a ponernos el pico vamos a ponernos el abeto este este y el country este este es objetivo espérate tiene tiene estilo no sabía eso jornalda navideña los bailes voy a poner todo esto así y nos vamos a poner el agitara y nos vamos a ir a una partida para que veáis que esto funciona vale pues ya me ha cargado una vaya por dios ya me ha cargado una reflejada de equipos era lo que iba a decir ehhh bienvenido a tu su batalla tal vamos a saltar aquí en cualquier lado esto es solo para que veáis que funciona vaya mira lo que veis estoy aquí en la play es normal vaya solo tuve que crear otra cuenta secundaria porque ya había abierto partes de los regalos de la derecha lo mejor es que se me pone la tormenta de los cojones tío bueno ahí tenéis vuestro tutorial lo más fácil de todo es lo de crearse una cuenta nueva porque es que estoy seguro 100% seguro de que alguno habré abierto ya la el regalo de la veto y tal y bueno me ha tocado la partida tontita tío que tengo todo nublado tío bueno pero que veis que funciona que esto una skin de verdad que no estoy aquí yo vendiendo una moto esto no es clickbait yo no suelo hacer clickbait y bueno os agradecería un like si queréis usar mi código la tienda de fornite y suscribiros si os apetece más tutoriales así de estos interesantes que veo allá porque esto no lo suelo subir esto fue porque lo vi en... se lo vi otro tío pero él lo había subido en inglés y dije lo voy a subir en español para que lo vea la gente y nada hasta luego